Fíjate, Tony, me gustaría regresar precisamente al tema de los sacrificios humanos. Hace tiempo entrevisté también a un colega también magnífico, te voy a pasar su entrevista, se llama Martín García, y él decía lo mismo sobre los sacrificios humanos, que es una tontería que esa película de Mel Gibson de Apocalipto como relata que les parten y todo, ¿no? Y había muchos comentarios, obviamente, de defensores de la hispanidad y todos estos cuates que decían que no necesariamente tenían que romper la caja toráxica, sino que los sacaban por abajo del esqueleto como lo hacían los narcos. Fíjate la parte de comparativa que hacen, ¿no? Y que lo sacan por abajo. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas que tratan siempre como de comparar la realidad actual con el contexto de los pueblos originarios? Porque evidentemente, todo esto del salvajismo, los sacrificios humanos, que si tenían alma o no, viene por parte del tema eurocéntrico de la colonización para precisamente enmascarar todas las atrocidades que ellos hicieron y olvidar toda la parte cultural, poética, histórica, arquitectónica, astronómica, y todos esos conocimientos ancestrales que nunca suelen llamar la atención o popularizarse, ¿no? Para cualquier tema de película de todo siempre son los sacrificios humanos y es el tema más amarillista con el que venden a todas nuestras culturas. Entonces, ¿qué opinas al respecto, Tony? Pues, es que cuando empiezas a conocer más a fondo la cultura, y lo increíble es que esta cultura está ligada a la ciencia. Todo lo que hacen tiene un sentido científico, no es a la y se va. Mira, te voy a decir varias cosas. Por ejemplo, en esta película que mencionas, salen unos indígenas mayas correteando un jabalí. Y después de una corretiza tremenda, lo matan, y después de que lo matan, se lo comen. Eso es absurdo para la cultura prehispánica, porque si tú correteas un animal, está todo excitado y está lleno de adrenalina, y eso es tóxico. Entonces, si te comeras el animal después de matarlo, como aparece en esa película, todos se intoxicarían. Pues, está lleno de toxinas. Ni no se debería de matar. Ahora, el bullying tampoco existía, porque hay otro pensamiento muy diferente. Por ejemplo, hay una frase en agua que dice, Tawani Nawa, Nawa Titawa, que quiere decir, yo soy tú como tú eres yo. En maya es, y entonces, si yo soy tú como tú eres yo, pues no te voy a lastimar. Porque ya el puro punto de reconocer que yo soy tú, pues quiero que estés bien. Al pueblo en agua se le decían más iguales, que quiere decir los merecidos. ¿Qué es lo que tú tienes con tu familia? Pues son los merecidos. ¿Qué quieres que tu hermano, tu mamá, tu hijo tengan lo mejor? Entonces, si conoces más a fondo la cultura y ves que tiene un sentido científico, pues empiezas a divergir muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas con lo que más nos han lastimado es el famosísimo Zompantli, que es un altar que había aquí en Tenochtitlán, de cráneos. Sí, sí, sí. Estaban atrasados de aquí, algunos, los del centro, y los otros estaban pegados con una especie de cemento. Y además ponían filas, ¿sabes? O sea, había una fila y luego pasaba el tiempo y se llenaba, y entonces entraba una siguiente fila más adelante y una más adelante. Nada más hay una diferencia que cambia todo, y es una pequeña diferencia, pero cambia totalmente el sentido. No era de los enemigos. ¿Para qué vamos a hacer un altar de las cabezas de los enemigos? Es un altar de los seres más amados y más sabios. Y de hecho, todavía la gente compra sus calaveritas de azúcar, las pone en su altar y le pone el nombre de su abuelita, de su tío, no va a poner del cuate que se lo fregó, ni el que la violó, ni el que... Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, este punto cambia radicalmente para estas personas cerradas que siguen pensando, ¿cómo vamos a poner un altar para los enemigos? Eso es, este, simplemente lo dijeron los europeos y nosotros, ah, ok, sí. Fíjate qué tan mal está toda la ciencia europea. Que si te pones a ver, septiembre quiere decir siete y está en el número nueve. Octubre es ocho, noviembre es nueve y diciembre es diez. Ninguno cuadra. Y eso es porque el egocentrismo que se desarrolló en Europa es de tal magnitud que Julio César dijo, yo soy el rey chingón y entonces, por lo tanto, yo quiero un mes y quiero un mes chingón, no me vayan a poner un mesecito, chingón, grandote, treinta y un días. Y entonces puso Julio, Julio César, y se movió todo. Pero después entró Augusto y Augusto dijo, no, pues si este tuvo su mes, yo también quiero el mío. Y entonces retacaron sus meses y movieron toda la cuenta que ellos mismos hicieron por ego, por ego. No por ciencia. El día bisiesto que lo tenían perdido y que ya llevaban en el año juliano, en la cuenta juliana, llevaban diez días de diferencia cuando se cambió. Porque no contaban el día bisiesto. Entonces, para acomodarse, cambiaron del día cuatro al día quince de un día para otro. Para recuperar los diez días perdidos. Y entonces, pues te das cuenta que están plagados de errores. Por ejemplo, otro error también astronómico que es increíble, que hasta ahorita nadie lo aclare. Fíjate, te dicen la una de la mañana y es de noche. Dos de la mañana de noche, tres de noche, cuatro de noche. Ahora sí, ¿quién fue el pendejo que dijo esto? O sea, ¿cómo que de la mañana? Si todavía es de noche. Es una cuenta equivocada. Si tú te pones a ver desde las cinco de la mañana, que es donde meditan en todo el mundo, es una hora que no es ni de noche ni de día. Es el pequeñísimo amanecer que empieza a cambiar. Esa sería la hora cero. Y ahí en adelante, las seis de la mañana sería la una, las siete, las dos, así, hasta llegar y completar los trece cielos. Después, a las siete de la noche, vuelve a suceder lo mismo. No es ni de noche ni de día. Siete de la noche empezamos con la hora cero y hacemos los nueve inframundos. Entonces, de cero a trece día, de cero a nueve noche. Y ahí queda perfecto los trece cielos y los nueve inframundos. Y ahora sí, cuando digas la una de la mañana, van a ser las seis de la mañana. Entonces, pues sí, es la hora uno donde empieza a salir el amanecer y a las siete ya está saliendo el sol, etcétera. Entonces, son cosas que absorbimos de ellos y que están muy mal, muy mal. Además, inventaron, así como eso que te dije, Huichiloposto y Cuauhtémoc. Por ejemplo, a Cuitlahuac le pusieron excremento. Sí, 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 por eso hizo Cuitla, ¿no? Cuitla, ¿no? Sí, pero es que, para empezar, ¿cómo le vas a poner excremento a tu hijo? O sea, por favor. Pero además hay algo, es Cuitlahuac. Si tú te pones a ver Cuitla, es excrescencia. Incluye el excremento, pero también es el sudor, es la lágrima, es la salida. Entonces, si tú conoces una planta que seguro has comido que se llama Cuitlacoche. Sí. El Cuitlacoche es la excrescencia del maíz y es delicioso y súper nutritivo y todo lo que quieras. Es un mancar. Cuitlahuac es un remanso del río, es donde el agua se detiene en las orillas del río y en esas que se hacen como unos remolinitos y se juntan las hojas y eso, ahí es donde nace la vida. En el río, en donde pasa el río, no hay vida, ni siquiera hay peces. Pero en las orillas de eso es donde están los peces. Entonces, Cuitlahuac, su nombre es excrescencia de vida. Y pues los otros dijeron excrescencia, caca. Sí, hay una serie de mitos.